Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Informativo Atlanta llega a ustedes por cortesía de supermercados Publix, donde comprar es un placer. Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Buzo y esto es lo más importante. Miembros de la organización denominada Construcción de Liderazgo para el Empoderamiento de Atlanta, o ABLE, y la Fundación Gamaliel, realizaron un servicio religioso y manifestación a las afueras del edificio del Servicio de Inmigración y Aduanas AIS, en el centro de la ciudad de Atlanta, ello como parte de una serie de actividades en todo el país, para exigir al presidente Barack Obama el fin de las detenciones y deportaciones de inmigrantes no criminales, bajo el acuerdo 287G que se aplica en cuatro condados del estado de Georgia. Ese acuerdo es para detener a criminales, a asesinos, a drogadictos, a gente que se dedica a dañar a la nación, pero se ha enfocado hacia la gente decente, hacia la gente trabajadora que está en nuestro país, que está aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente sin papeles. ABLE y la Fundación Gamaliel anunciarán en breve más acciones a fin de presionar por una reforma migratoria en los Estados Unidos. Y con la presencia del alcalde de Atlanta, Kasim Ritz, fueron inauguradas en Buckhead las nuevas instalaciones de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia, el moderno y bien ubicado complejo de oficinas para brindar mejor servicio a sus miembros. En el acto, el alcalde Ritz destacó la buena relación entre su administración y la comunidad hispana de negocios, a quien invitó hombro con hombro para el desarrollo económico de Atlanta. Informativo Atlanta llegó hasta ustedes por cortesía de Supermercados Poblex, donde comprar es un placer.